Fred Again y el legendario DJ y productor francés Jessafelstein acaban de lanzar un track juntos Pero antes de que te emociones, esta colaboración con Jessafelstein no es una colaboración con Jessafelstein La canción se titula Berwyn Jessaf Neighbors Agarró Destinations del álbum Aleph de Jessafelstein Y escucha muy bien lo que hizo Fred Again con la canción Se amplió a Berwyn sobre la instrumental y brevemente cambió la segunda sección de Destinations Me incomodo que me acercara tanto a la cámara, ¿verdad? Porque así me sentí yo cuando me enteré que eso fue lo que sucedió Así que por favor, escucha Destinations Luego escucha la supuesta colaboración con Fred Again Ya vas a dar cuenta que realmente lo que tenemos es un pequeño edit de Fred Again Como productor ejecutivo junto con Berwyn para la canción de Jessafelstein